¿Qué es el turismo de turistas en un año? En el 2011, como les decía, nosotros creemos que vamos a andar alrededor de un 10%. Bueno, a España llega, les voy a decir, alrededor de 12.000 turistas. Tenemos muy buenas perspectivas para este año, mediados del año, inaugurar un vuelo Madrid-Managua a través de La Habana. Nicaragua tiene un aspecto cultural importante. No solamente somos un país de sol y playa. Y el turista español, ese aspecto le da importancia, lo aprecia. Normalmente hay una visión un poco clara de Nicaragua. No se conoce mucho, a veces también hay hasta algunas ideas erradas de cómo es la situación. El año pasado se hizo en Nicaragua el reality show español Supervivientes. Se hizo también el italiano que se llama La Isla de los Famosos. Se hizo también Survivor de los Estados Unidos. Es un país que tiene instalaciones hoteleras de primera calidad en Managua y algunas también en el mar. Tenemos en el océano Pacífico casi 400 kilómetros de costa, con bahías vírgenes, lugares completamente vírgenes. Estamos desarrollando también el turismo en el Caribe de Nicaragua, sobre todo en la isla de Corn Island. Es una isla típica caribeña. Nicaragua tiene tres importantes reservas naturales. La ciudad de León, que tiene una de las tres catedrales más grandes de América, donde está la tumba del poeta Rubén Darío, por ejemplo. Hay una artesanía en Nicaragua muy desarrollada. Siempre ha existido, desde la época precolombina, el trabajo del barro. En este mes inauguramos la primera línea aérea interna con hidroaviones. Más del 60%. Más del 60% está dedicado a eso. Este año la Asamblea Nacional pasó una ley donde aumenta el presupuesto del Ministerio de Turismo para la promoción. Yo diría auténtico.